Hola, hoy en nuestra sección de Cultura y de Arte les hemos preparado literatura, exposiciones, cine, música y más. Veamos la siguiente información. Este miércoles 10 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Auditorio Nacional, la pianista Jimena Rodríguez junto con Lourdes Lobo en el violín acompañadas por Editus Orquesta ofrecerán un concierto de piano denominado Contraste Clásico. Entre los autores que adoptan y en gran medida recrean un ámbito geográfico y humano para sus obras, Faulkner es el paradigma norteamericano. En sus novelas se produce una difusión total entre la literatura y territorio. En Faulkner, Mississippi fue recibido por la crítica norteamericana como una manera fascinante de leerlo. Los negros, los indios, los blancos derrotados en la guerra de secesión de los Estados Unidos es parte de lo que conforma el brillante ensayo Faulkner-Mississippi que escribe el escritor caribeño Edward Glissant sobre William Faulkner, uno de los escritores más importantes de la literatura norteamericana y también, por qué no decirlo, del siglo XX. Faulkner-Mississippi de Edward Glissant es nuestra recomendación de esta semana. El Museo de Arte y Diseño Contemporáneo presenta la exposición Modernos y Universales, con la participación de 10 artistas nacionales. Esta exposición pretende mostrar nuevas visiones de la pintura costarricense y contrastar discursos de algunos artistas de diversas generaciones. Estará abierta hasta el 25 de mayo, de martes a sábado, de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Empezamos con una exposición que se llama Nunca fuimos un cubo blanco, es una exposición sombrilla, por decirlo así, la cual el museo empezó completamente desnudo, sin museografía, sin obras de arte ni piezas de diseño y conforme las semanas han ido pasando, estamos empezando a volver a completar el museo con diferentes contenidos. Entonces los invitamos, como siempre, a que nos visiten de martes a sábado, de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Hoy viernes 5 de abril en el Auditorio del Colegio Humboldt, en Pavas, nueve músicos solistas ofrecerán cuatro interpretaciones de Vivaldi, Barber y Bruch, junto con la Orquesta Sinfónica Nacional. Los músicos serán dirigidos por el maestro Alejandro Gutiérrez. También el próximo 11 de abril, la orquesta se presentará en el concierto de gala de la Tava Sax Feds Costa Rica International 2019. Recuerden que todas las actividades culturales que les hemos ofrecido hoy en nuestra sección de Cultura Vida Arte son este fin de semana. Esperamos que sea de su provecho.